Hola amigo, ¿cómo viene Chile? Bien, positivo, estoy en Average, muy tranquilo, analizando la mesa y darle con toda la energía no más. Contame un poco, ¿cuándo llegaste? ¿Pudiste a ver el hotel? ¿Qué te pareció? Llegué antes de ayer, llegué a Punta de Cana, ya que después de acá nos vamos a Punta de Cana con dos amigos chilenos y su señora. Y nada, todo perfecto, muy buena organización, ya conocemos a toda la gente que está acá y esperar que nos vaya bien, falta ese bombazo que lo ando buscando. Bueno, esperemos que venga amigo, mucha suerte. Muchas gracias y saludos a toda la gente.